Que esta Navidad traiga a su hogar paz, tranquilidad, amor, fe y esperanza. Las fiestas de fin de año hacen un resumen de lo que significa la familia, de lo que significa el amor, de lo que significa la confraternización, de lo que significa la integración. Es por ello que como alcalde municipal del municipio de Buenavista quiero saludar, felicitar por las fiestas de fin de año a toda nuestra ciudadanía, ya que juntos vamos a lograr objetivos importantes en todo lo relacionado a la economía local, a la economía familiar y sobre todo al bienestar y estar siempre con el corazón en la mano. Es por ello que hacemos esta salutación desde la alcaldía municipal para todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos celebrando este fin de año las fiestas de Navidad. Muchas felicidades. Son los sinceros deseos de su gobierno autónomo municipal de Buenavista que tengan una hermosa Navidad y que Dios siempre los bendiga. Navidad, Navidad, llega Navidad. Alegría en este día hay que festejar. ¡Gracias!